Para nosotros, como Gobierno de Navarra, para el Consejero de Educación y para mí, es un orgullo tener jóvenes que conseguís este premio a nivel internacional, porque lo mejor que podemos tener es personas bien formadas, con espíritu crítico, que saben encontrar la verdad y que valoran lo más importante que son las personas. Os habéis cumplido con los requisitos de entrevistar a un personaje destacado de la sociedad española y lo habéis hecho con creces, además, buscando una historia de superación, pero sobre todo de positivismo y de optimismo, que es lo que ha hecho de Irene una persona tan especial, que merece ser un referente para todos. Por eso, Irene, muchas gracias por acceder a formar parte de este trabajo, porque sin ti, sin tu accesibilidad, no hubieseis podido hacer el trabajo que habéis realizado. Eres, para todos nosotros, un referente especialmente para todos quienes han sufrido la lacra del terrorismo. Tú eres un ejemplo de que tenemos claro quiénes son los vencedores, los vencidos en esta etapa democrática que estamos atravesando, que tenemos que contar bien la historia de este trágico periodo que hemos vivido en España, pero siempre con tu positivismo, con tu optimismo, con ese afán de superación, contando las cosas tal y como son. Y se puede hacer. Ese ha sido mi objetivo siempre, optimismo, alegría, felicidad. Creo que la vida pasa demasiado rápido como para no aprovecharla y como para no exprimir hasta el último segundo, sonriendo, transmitiendo pensamientos positivos, esperanza, perdón y alegría de vivir. Yo creo que eso es lo que habéis hecho vosotras con esta entrevista. Creo que os han premiado porque además de que hicisteis una maravillosa entrevista, lo tengo que decir, que parecíais profesionales, fue por internet, pero de verdad que mira que me han hecho entrevistas, pero parecíais periodistas todas, la verdad que estupendas. Además de eso, bueno, habéis transmitido cosas que yo creo que hacen falta en la sociedad, hacen falta en el mundo. Y yo creo que es maravilloso que vosotras tan jóvenes os deis cuenta de eso y lo hayáis querido plasmar. Ha sido un trabajo de equipo en el que cada una hemos puesto nuestro grano de arena y eso ha dado para nosotras unos frutos que difícilmente olvidaremos. Por un lado, este acto que estamos disfrutando hoy aquí, presidido por usted, máxima representante de nuestra comunidad, y por otro lado, el acto ha habido en Frankfurt, donde acudieron dos de mis compañeras para recoger el premio internacional a nuestro trabajo. Ha sido un placer y creemos que ha merecido la pena. Gracias.